Assassin's Creed es un juego ambientado en tiempos de la Tercera Cruzada, 1191. Nuestro personaje Altair pertenece a la hermandad de asesinos para la que realiza misiones en diferentes ciudades importantes de la época. Si bien puede parecer un personaje siniestro, nuestro personaje es una especie de antihéroe que tiene oportunidad de ayudar a los ciudadanos acosados por las fuerzas opresoras. Si hemos de encontrar alguna similitud para explicar el estilo de juego, diremos que es un juego de aventuras al más puro estilo Plains of Persia, pero con una complejidad y un manejo un tanto distinto y una profundidad digna de obra maestra. Tendremos ciudades enteras para investigar, robar, atacar y escapar, además de asesinar, pero no va a ser tarea fácil conseguir todas estas cosas y a medida que pase el tiempo nos encontraremos con enemigos más fieros y diestros en el uso de las armas. Unas animaciones sobresalientes y unos escenarios tan grandes como las propias ciudades con absolutamente todo el mapa a nuestra disposición para ser visitado. Tanto por tierra como por los tejados de las casas, la arquitectura de cada ciudad va a ser un punto increíblemente cuidado y que saltará a la vista en cuanto lleguemos a una. Están tan bien recreadas que creemos que estamos ante una foto estática y que no es posible interactuar por todos los edificios que vemos en la lejanía. Pero no, la ciudad está viva, llena de pobladores, con palomas en los tejados y guardias vigilando por todos lados. En las peleas tendremos opción de usar habilidades varias como contraatacar o eludir al enemigo. Incluso podremos lanzarlos por salientes o precipicios. Especial atención a las batallas contra más de tres enemigos. Ganarlas va a ser una gran satisfacción si conseguimos dominar esos movimientos. No son unas batallas difíciles, pero a medida que avancemos nos encontraremos enemigos que nos golpearán con más fuerza y que nos meterán en problemas más fácilmente. Para conseguir cuchillos podremos robar a los malhechores que campan por las ciudades y también, como dije anteriormente, podremos ayudar a ciudadanos que están siendo atacados por los propios guardias. Todo esto nos va a dar mucho trabajo entre misión y misión, pero también nos va a resultar muy divertido de realizar. Las animaciones de las peleas son de película, absolutamente espectaculares. Destacar personalmente las animaciones de pelea y contraataque con la daga. A nivel de sonido, es tan sobresaliente que nos sorprende escuchar la vida de la ciudad mientras caminamos por sus calles totalmente en castellano. PlayStation 3 y Xbox 360 cuentan desde ya en sus catálogos con uno de los mejores juegos de su estilo en mucho tiempo. Calidad a toneladas con algunos errores que no empañan la calidad del producto. Solo podemos decir que ojalá hubiese tenido un modo online o cooperativo, lo que le hubiese dado al juego un toque sublime difícilmente superable. Trucoteca.com te ha ofrecido este análisis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!